¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues continuamos aquí en el directo de esta feria 2019 en el recinto ferial, la Feria de Arcos. Nos siguen llegando saludos desde arcenses que se encuentran en Palma de Mallorca, como Juan Magarrido Aguilar. Desde aquí un abrazo, un abrazo a toda la gente que está en Palma de Mallorca. También en Palma de Mallorca está Blanca Campanario que decía, ole mi cuñado. Esto le va a referir al invitado anterior, a Fernando. Y bueno, ahora si quieren hablamos de ese tema porque es curioso, es curioso como todos los que estáis fuera y estáis viéndonos a través de las redes sociales en este momento en directo, pues os sentís emocionados de poder ver la feria de vuestro pueblo. Y qué pena que muchos de los que están aquí no se terminen de enterar que por esto hay que mirar. Que hay muchos momentos del año para hacerse una escapadita y hasta más barato que en este momento. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. O sea, a lo mejor cuando se pierden las tradiciones es cuando nos damos cuenta de que hay que cuidarlas. Pero bueno, dicho eso, vamos a seguir con el siguiente invitado. Yo empezaba el programa explicando por qué no pudimos estar ayer aquí. Y decía, a veces decisiones técnicas, de seguridad, que no se terminan de entender. Nosotros no la entendimos y decía, en ocasiones para reconducir esas situaciones pues hay que llegar al político. No nos gusta llegar al político, pero hay que decir que en este caso quien ha reconducido esa situación para que hoy volvamos a estar aquí pues es la persona que nos acompaña, Isidoro Gambín. Así que es de bien nacido ser agradecido. Y me consta que, hombre, que entendió nuestra petición el alcalde y que entendió que tendríamos que estar aquí porque lo que queremos es abrir una ventanita de la feria a todas estas personas que hoy nos escriben desde otros lugares, a todas esas personas que nos ven desde Arco, desde la Sierra de Cádiz. Y se lo quiero agradecer al alcalde que sé que en cuanto tuvo constancia del problema pues mandó buscar una solución, buscó él mismo también una solución y hoy estamos en el recinto ferial. Yo, en primer lugar, pedido disculpas. No, hay que pedirle al alcalde. Porque sé que estáis haciendo una labor increíble, llevando la feria de San Miguel a todos los lugares donde mucha gente no puede acudir porque están muy lejos y a través de esta red de comunicación pues lo pueden hacer y que no pudierais retransmitir ayer la feria, pues la verdad que me enfadó de modo personal, ¿no? Teniendo en cuenta el gran trabajo que estáis realizando. Y pediros disculpas y lo que vamos a intentar hacer es que el año que viene, con tiempo, en la Junta de Seguridad, que es donde se ven estos temas, pues intentar desbloquearlo de una vez por todas, teniendo en cuenta el servicio público tan esencial que prestáis. Muchas gracias por esas palabras, no es necesario, nosotros ya estamos hoy aquí haciendo el trabajo y llevando a casa a los espectadores. Entendemos que eso, que al final decidimos hacer un esfuerzo enorme, decidimos poner muchos medios y eso en nuestro caso es lo que nos pone impedimento porque cuando se ponen muchos medios y se utiliza una unidad móvil que tenemos que trasladar, se ve aquí en el sitio muchas cámaras, muchos cables, es difícil mover todo esto en el real sin tener ese apoyo del vehículo técnico, pues a veces nuestra fortaleza se convierte en nuestra debilidad y es lo complicado. Pero bueno, dicho eso, ya estamos aquí. Viviendo esos momentos de feria, el alcalde, ayer convivencia con los compañeros, recibió, lo hemos podido ver en el programa desde hoy, a Irene García, la presidenta de la Diputación, que vino a tomar, se decía, algo de los compañeros, pero la alcalde aprovecharía, como aprovecha siempre, para colocarle algunas cositas. Hoy estaban de nuevo de convivencia los compañeros en la caseta del partido. No sé si queda un buen éxito para la familia, si no, aquí hay que tener algo ya para la familia. La verdad es que uno tiene que cumplir con su obligación de manera permanente, una feria es una responsabilidad muy grande, hay que resolver incidencia cada cinco minutos y hay que estar atento y alerta. Pero bueno, como tú bien dices, hemos estado recibiendo autoridades y lo hacemos con una doble intención, evidentemente, para cumplir con el protocolo, para invitar a las autoridades a que conozcan la feria de arco y de camino, pues, hablar de los temas que importan. Me río, me río, porque... Tómate una cervecita, pero oye, lo mío, el alcalde medihueño, oye, mi obra, mi aquello, mi esto... Está claro, está claro, Antonio. Bueno, los alcaldes tenemos que estar muy atentos a nuestra gestión y tenemos que aprovechar todas las oportunidades. Claro, eso no quita que después uno va al despacho y en el despacho formalmente pide lo que hay que pedir. Pero bueno, ayer estuvo aquí Irene García, presidenta de la Diputación, hoy ha estado aquí el diputado de Hacienda y evidentemente, hombre, contento porque se les invitan. Pero bueno, también hablamos, aunque estamos en feria, hablamos de lo que tenemos que hablar. Yo con Irene García he hablado de la piscina cubierta, con el diputado he hablado de una serie de subvenciones a las que me quiero acoger y que quiero la colaboración de la Diputación para mejorar arco de la frontera en muchos aspectos. Y bueno, tomándote el rebujito, bueno, en mi caso una cerveza 00, invitas a unos rebujitos y quedas bien y encima te ahorras una gestión de tener que hacer un desplazamiento a Cádiz para hablar de estos temas. Yo también aprovecho, ya que está el alcalde, y también le pregunto por temas que, aunque son al margen de la feria, también nos interesa porque la piscina cubierta que ha dado mucho que hablar en campaña electoral. Ya no estamos en campaña, bueno, pronto vamos a estar en campaña, pero en otro tipo de campaña, campaña nacional, ya no... Parece que estáis intentando que lo que se os achacó, que era una promesa electoralista, un nuevo movimiento electoralista en ese momento, esos 500.000 euros que decíais poner sobre la mesa para la piscina, han pasado las elecciones, habéis tenido el referendo de los ciudadanos, tratáis de que tenga continuidad eso, que algunos decían que era solo una media electoralista, una promesa electoral, ¿no? La piscina cubierta, Antonio, para mí es una prioridad de carácter personal, y de carácter público, de carácter personal porque yo fui el que inició las obras, estando de delegado de deporte, con Pepa Caro, de alcaldesa, y quiero terminarlo, quiero culminarlo, y para mí es que me quita el sueño, y además porque sé que el pueblo de Arco lo está deseando, porque sé que el pueblo de Arco lo necesita, necesita una piscina cubierta, no solamente para hacer deporte, también para que los niños y niñas aprendan a nadar, también para que las personas mayores hagan ejercicio de mantenimiento en el agua, también porque hay personas con diversos problemas físicos que necesitan del agua para recuperarse, y evidentemente todo eso engloba una oportunidad de oro para poder ofrecerle este servicio con la construcción de la piscina cubierta. Lo hemos hecho a través del plan Invierte, inyectándole una primera fase de 500.000 euros, y que después vamos a tener una continuidad que ya tenemos planificada y organizada para el año que viene. O sea que calculáis que a lo largo de la legislatura ya se podrá... Esa es mi intención, que cuando termine la legislatura la piscina esté completamente terminada. Porque es difícil, sobre todo en los tiempos que corren, conseguir una inversión que, de lo que se suele hablar siempre es de pasado el millón de euros, millón y medio de euros... Un millón y medio. O sea, unas inversiones potentes, que hacerla en una única anualidad es complicado. Claro. Y además, las poblaciones con más de 20.000 habitantes nos tenemos que buscar la vida para hacer infraestructuras de este tipo. Otras, las poblaciones menores de 20.000 habitantes tienen la ayuda potencial de diputación. Es cierto que también Diputación nos ayuda a nosotros, pero es a través de una subvención del plan Invierte que el Ayuntamiento de Arco lo destina a lo que quiere. Es decir, toda la ciudad de todos los pueblos van a cogerse dinero y lo van a invertir en lo que quieren y el gobierno de Arco ha decidido que ese dinero lo va a invertir en la piscina cubierta. Por lo tanto, estamos muy orgullosos de que el año que viene las obras puedan comenzar y que los vecinos y vecinas de Arco se puedan ilusinar con su piscina cubierta. Es un tramo complicado, no sé, a mí me lo parece como desde el punto de vista del que yo vivo la política, desde los medios de comunicación, que hay un tramo de ciudades comprendido entre los 20.000, 40 y tantos mil, no llega a los 50.000 habitantes que en ocasiones tienen el tratamiento de ciudades cuando les faltan los recursos de las ciudades y las posibilidades de las ciudades, ¿no? Y nos quedamos ahí en el terreno de nadie, ¿no? Estamos en un vacío legal tremendo, de verdad. Yo siempre me quejo. Las poblaciones entre 20.000 y 50.000 habitantes estamos en un vacío tremendo y además que nos perjudica tremendamente. Porque las ciudades y los pueblos menores de 20.000 habitantes tienen ciertas ayudas concretas. Las ciudades mayores de 50.000 habitantes tienen también medidas concretas y las poblaciones entre 20.000 y 50.000 solamente tenemos medidas generales, pero es que las demás tienen medidas generales y medidas concretas para ayudarle. Por eso yo decía que hay un... Te pongo un ejemplo, Antonio, el servicio de bomberos. El servicio de bomberos es costoso, es necesario, es obligatorio. A ARCOR le cuestan 100.000 euros mensuales. Sin embargo, las poblaciones de menos de 20.000 no se tienen que gastar 100.000 euros todos los meses en un servicio de bomberos. Al contrario, poblaciones como la de ARCOR tienen que pagar su bombero y tienen que rendir servicios a las poblaciones de alrededor. Por lo tanto, es un alto coste que poblaciones como la de ARCOR, que estamos en la frontera de los 20.000 y muy lejos de los 50.000, pues nos perjudica bastante económicamente. Claro que sí. Son dificultades, son problemas que luego se traducen en el día a día por falta de recursos o falta de posibilidades que uno acabe. Cuando eres un pueblo para muchas cosas y para una ciudad eres poco porque te faltan los recursos, las posibilidades de la ciudad. Y luego, además, un agravante que según mi punto de vista tiene ARCOR, que yo diría que ARCOR es una unión de micropueblos, que eso dificulta mucho más porque es una población muy dispersa, barriadas rurales, algunas barriadas de ARCOR, Gédula, el Santiscal, con mucha más población que municipios pequeños. que la dificultad es añadida. Esa es la dificultad. No es pensar siempre que lo nuestro está peor que nadie en cuanto a los repartos y que nos llevamos la peor parte, pero es que creo que es una realidad que hay ahí, ¿no? Como conoces tu pueblo, ¿eh? Es complicado. Es que has dicho la verdad, es que es cierto. Date cuenta que tenemos siete barriadas rurales, tenemos gédulas, que son siete ferias. Sí. Tenemos gédulas, tenemos el Santiscal y tenemos el núcleo urbano. ¿Esto qué quiere decir? Que la distancia es tremenda y muy dificultosa para prestar los servicios públicos, ¿eh? Que el camión de basura se tiene que desplazar a todos estos entornos para recoger la basura y para prestar todo tipo de servicios. El personal municipal es exactamente igual y eso conlleva una complicación y una ampliación económica de los gastos, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, nueva etapa de gobierno, hay continuidad en el equipo de gobierno, personas que siguen en el proyecto de Isidoro Gambín, del Partido Socialista. Luego tenemos delegados nuevos, no sé si hoy el jefe aquí en directo ya puede hacer balance del trabajo que le está abierto a esas nuevas delegaciones, por ejemplo, el caso de fiestas con dificultades añadidas personales, nos decía Juanra este año, le ha tocado estrenarse en la organización de una feria, supongo que habrá tenido la mano de los compañeros, ¿no? Pero ahí tenemos, gente nueva en la política, ¿no? Juanra Barroso es una persona increíble, ha sido un acierto extraordinario. Es una persona que a pesar de que no tiene experiencia en la gestión política, tiene una capacidad increíble, que parece que lleva toda su vida en la política y gestionando un ayuntamiento. La delegación de festejo la lleva organizada, platificada, con muchísima antelación, está todo el día en la feria y precisamente no disfrutando de la feria, trabajando en la feria con una preocupación, una responsabilidad tremenda. Yo estoy muy orgulloso de Juanra por el trabajo que está haciendo, pero además tengo a María Macías, otra de las nuevas delegadas de Cultura de Igualdad, con unas ganas, una preparación increíble, siempre intentando traer novedades de eventos de cualquier tipo, organizándolo en sus áreas culturales. Tengo a Jesús Merino, el delegado de Gédula, con una dedicación en Gédula exclusiva, con una atención y una cercanía tremenda y tengo a Diego Zambrano, el delegado de Juventud y Deporte, que es una persona también increíble, una persona implicada, una persona metódica, que en definitiva los nuevos con los anteriores que repiten, hacemos una mezcla para hacer un grupo compacto de buena gestión que va a beneficiar y está beneficiando a Arco de la Fuente. Entiendo que ya en el inicio de la legislatura también se comienza a notar el hecho de que los ciudadanos este año han respaldado más al proyecto, que os han permitido contar con una mayoría suficiente para que los proyectos salgan adelante. En la anterior legislatura, quieras o no quieras, se estaba pendiente siempre de la aritmética, de las matemáticas, de los acuerdos este año en esta legislatura en eso para ir un poco más tranquilos gracias al apoyo de los vecinos, ¿no, alcalde? Hombre, no cabe la menor duda de que la mayoría absoluta te da tranquilidad, pero eso no es óbice de que te quedes tranquilo, porque nosotros lo que hemos hecho y estamos haciendo es una tremenda contención del gasto para beneficiar a la ciudad, para mejorar la ciudad, porque es evidente que si no hubiéramos hecho lo que hemos hecho con el gasto, si no hubiéramos reducido el gasto, pocas cosas se podrían hacer, por ejemplo, la piscina cubierta, porque vamos a invertir con dinero de diputación, pero después hay que continuar desde el ayuntamiento y tenemos la posibilidad de poder hacerlo y tenemos la posibilidad de poder hacerlo porque hemos contenido el gasto y además no nos estamos volviendo locos, estamos gastando lo que podemos gastar, a pesar de que tengamos mayoría absoluta. Por eso es muy importante tener en cuenta que por mucha mayoría absoluta que tengamos nosotros vamos a seguir siendo coherentes y vamos a seguir siendo responsables con el gasto público. El dinero público es lo que tenemos que gestionar, el dinero público no es del equipo de gobierno, el dinero público es de todos los vecinos y vecinas de Arco y nosotros lo vamos a seguir gestionando con responsabilidad y con una seriedad tremenda, de verdad. La actividad política no para ni por feria, habéis tenido y pleno incluso, ¿no? Sí. Hemos sido pleno esta mañana, parece mentira, se nos podrá criticar y ya hablo de toda la corporación municipal, no solamente del equipo de gobierno, se nos podrá criticar lo que quieran, estamos dispuestos a respetar las opiniones de todo el mundo, pero lo que no se nos puede tasear es de que no trabajemos, ¿no? Y estamos trabajando incluso en feria, de hecho, yo estoy aquí trabajando, intento disfrutar, pero fundamentalmente estoy trabajando por el pueblo. Mis compañeros del equipo de Bernos exactamente igual, hemos celebrado un pleno esta mañana urgente y extraordinario, pero también tengo que decir que los políticos de la oposición también acuden a los plenos y también trabajan en feria, y por lo tanto, también les quiero agradecer esa predisposición que tienen para acudir en un pleno en un día de feria como hoy. Claro que sí. Bueno, mucho trabajo, queda mucha legislatura adelante, se comienzan a rescatar temas que hacía mucho de los que no se hablaba, yo no sé si es un síntoma bueno, en este caso del recinto ferial, ya hay mucha gente que me va hablando de un recinto ferial, hemos vuelto a descubrir que se nos ha quedado pequeño, que se nos ha quedado obsoleto, es verdad que hemos pasado una travesía del desierto económica complicada que parecía que ese tiempo había desaparecido un poco, no sé si ahora son nuevos deberes, nuevas tareas. Pero te digo una cosa, Antonio, yo estoy escuchando a muchísima gente, sobre todo la gente que viene de fuera y le encanta el recinto ferial, porque pocos recintos feriales que viven la feria de día tienen un sombreado como este, tienen una arboleda como esta, y en los tiempos de muchísimo calor de verdad se agradece bastante y eso, si el día de mañana nos vamos a otro recinto ferial, seguramente no va a ver las comidas que tiene este y no va a tener la sombra que tiene este. Con que, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Es una cuestión de prioridades y ahora mismo en Arco hay mayores prioridades que el recinto ferial, de verdad, con todo el respeto a todas las opiniones que puedan tener. Pero es una realidad que ese tema había dejado de ser recurrente durante mucho tiempo. No sé si el hecho de que comienza a volver hace ver que se pueden empezar a pensar en otras cosas, que hay una mayor, una mejor situación económica, no sé si el alcalde mantiene esa visión. Está claro, hay prioridades, la situación económica está mejorando, se pueden hacer más cosas, pero es que hay tantas prioridades que acometer al mismo tiempo, está hablando del recinto ferial, pero yo estoy preocupado por otros temas también, aparte del recinto ferial, la piscina cubierta que ya tiene solución, el cementerio municipal es algo que me preocupa tremendamente, hemos acometido una obra de ampliación de unos 600 nichos, pero es que ya hemos llegado al límite y tenemos que pensar en planificar la expansión del cementerio o la ubicación de un nuevo cementerio cuando termine en estos 600 nichos y eso me tiene tremendamente preocupado porque si algo le preocupa a los vecinos y vecinas de Arco es dónde enterrar a sus seres queridos y eso es un problema muy importante, me preocupa también el conservatorio de música, me preocupan las instalaciones de la policía local, me preocupa una nueva ubicación del ayuntamiento de Arco, es que son tantos los problemas que tenemos y tan gordos y tan gordos que hay que irlo buscando soltido un poco a poco. Exactamente. Bueno, pues iremos buscándolo y sobre todo en nuestra nueva programación política que arrancaremos al poco de terminar la feria, volveremos a invitar por supuesto al alcalde para seguir hablando de estos temas. Ya lo último una pregunta incómoda de las que a mí me gustan y al alcalde le gustan bien. Yo sé que el alcalde es un hombre de equipo, deportista y le gustan los equipos, los equipos, los equipos. Es muy Cholo Simeone para el equipo. Yo comparado a alguien con el Cholo Simeone es muy bueno, que Cholo Simeone es Cholo Simeone. Pero alcalde, dentro de que usted es una persona humilde que no le gustan estas cosas, yo me lancé a decirlo incluso en el directo cuando se vieron los resultados electorales. es consciente de que en este caso el proyecto había tomado un viraje personalista a pesar de que usted vaya con una formación con el Partido Socialista y que el apoyo de los ciudadanos por lo menos a los que vivimos la política muy de cerca y ya llevamos unos cuartos añitos viviéndola nos ha dado la impresión de que Isidoro Gambín ha obtenido muchos apoyos como Isidoro Gambín no como el representante del Partido Socialista. No sé si eso añade, yo sé que él me va a decir que no, así que ni siquiera le voy a hacer que me responda eso sino le voy a decir simplemente porque eso ha sido así ya se lo digo yo. Si eso le añade un plus de responsabilidad a la hora de intentar no defraudar a la gente porque la gente incluso va ya a lo personal, confío en usted como alcalde, confío en Isidoro, confío en la persona que me saluda en la calle, en mi vecino más que en el político. A mí, Antonio, eso me da una responsabilidad muy grande. El ser alcalde evidentemente me obliga a hacer lo que hago. Yo tengo un desgaste personal muy grande porque intento ser una persona cercana y atenta e intento recibir al mayor número de personas posible todos los días. Tengo trabajo mañana, tarde y noche. Esa cercanía no es que me haga ser mejor alcalde que también, por supuesto, es que es mi forma de ser. Era así antes, soy así ahora y seré así siempre y por lo tanto yo entiendo que ese nivel de activación que yo tengo como alcalde te da un desgaste, te hace un desgaste tremendo en lo físico y en lo mental. pero yo agradezco de que los vecinos y vecinas de Arco hayan confiado en mí y en mi partido porque como tú muy bien has dicho esto es un trabajo de grupo, trabajo de equipo y el hecho que me hayan confiado esa mayoría absoluta me hace ser más responsable todavía para con ellos. No solamente ser más responsable para con mis vecinos y vecinas sino que no me deja estar tranquilo porque me ponen el listón más alto todavía para intentar mejorarme como persona y como alcalde fundamentalmente para atender a todas aquellas personas que necesitan ver al alcalde todos los días y que yo en la medida de mis posibilidades los atiendo como puedo. Fíjense la magia del directo hablábamos del recinto y nos dice una espectadora Macarena Barrera Sánchez y un recinto ferial más grande no le gustaría no sé si se refiere hablábamos de que este es especial a una ampliación de este o buscar nuevos espacios este es que el pobre ha sufrido todo lo que estamos sufriendo en arco con los deslizamientos ya se estaba mirando ampliar a otras zonas y demás pero bueno aquí nos lanza la pregunta ¿nos gustaría un recinto un poquito más grande? Sí hombre yo digo que también es necesario un recinto ferial pero cuando tengamos el día de mañana que lo tendremos otro recinto ferial nuevo vamos a hacer de menos este ya te lo digo ya te lo digo por comodidad por cercanía y por la sombra que un recinto ferial como este da y que no vamos a tener en otro nuevo pero al final también las cosas tienen un puntito en lo emocional claro en lo personal y cuando uno ha venido aquí con sus abuelos siendo el nieto luego ha venido siendo el hijo y ahora viene siendo el padre al final las cosas también yo lo único que digo o sea que igual la solución está en buscar que esto vaya ganando espacio de alguna forma claro ese es el problema las limitaciones que tenemos por las dificultades de los deslizamientos que por eso necesitamos un recinto nuevo porque cada vez se nos está cortando por el tema de los deslizamientos se nos está yendo la ladera abajo aunque estamos acometiendo las horas necesarias para intentar frenar esta situación pero esa es la urgencia pero por comodidad de verdad es que poco recinto como este hay Isidoro a mí muchas gracias le vamos a dejar que siga iba a decirle atendiendo sus cuestiones personales pero me consta que a eso hay poquito tiempo nuestras familias tienen el cielo ganado la vuestra también porque no habéis parado en todo el mes de septiembre bueno todo el año los compañeros los compañeros sobre todo y la verdad es que sí que hacen un esfuerzo tremendo y de verdad me gustaría que vieran lo que pasa detrás de las cámaras que les digo a todo el mundo el sábado y el domingo paramos y estamos ahí en plena discusión que quieren volver mañana yo digo hombre que también hay que tener un poquito para lo personal que después se me enfadan a mí la familia y yo soy el que menos casi todos estos aprietan mucho pues yo quiero agradecer a todos a todos los que estáis y hacéis posible ganar Sierra de Cádiz a ti por tu apuesta empresarial por tu colaboración o participación y por vertir en arco de la frontera creando empleo y de verdad que estoy muy agradecido de manera personal y como alcalde gracias Isidoro a usted lo hemos dicho a lo largo de la entrevista mañana abrimos el nuevo proyecto Sindicato Tapa bueno mañana no perdón el lunes que yo ya me voy el lunes el lunes hemos querido que la feria no queríamos gritar protagonismo a la feria queríamos dejar pasar la feria y el lunes ya estamos por aquí muchísimas gracias por su apoyo siempre muchas gracias por acompañarnos y bueno si vamos a robar un poquito de tiempo vamos a dejar un poquito la política y lo demás vamos a atender a los familiares seguro o por lo menos vamos a intentar descansar yo creo que Isidoro es de los míos yo del agüita es de los productos sin alcohol también y lo que estamos buscando en el fondo es relajarme un poquito y descansar ahora voy a intentar comerme una buena copa de helado muchas gracias Isidoro por acompañarnos gracias a vosotros de verdad tenemos a Carmen Durán en el recinto ferial creo que en la caseta del perdón me han dicho a ver con más protagonistas Antonio pues estamos aquí en la caseta del perdón tenemos aquí al gerente su nombre es Esteban verdad ¿qué tal? buenas tardes nada estamos aquí en la caseta que tiene el primer premio este año 2019 Esteban ¿cómo te sientes por tener el primer premio este año? la verdad que es una gran alegría que nos hayan dado el primer premio de decoración de un poco de todo y la verdad que se nota la gente entra a verla y bueno aparte de la caseta de por la noche veo que tiene buen ambiente también tenéis cartas para la comida del mediodía ¿verdad? tenemos cartas de variedad de tapas de comida sobre todo al mediodía que cuando más la gente esto lo come después tenemos animación con un grupito que esto es lo que hay se llama y la verdad que es muy buen ambiente desde Arco anima a que vengan gente de todas las partes de la sierra ¿verdad? aparte veo que la decoración es magnífica otro año atrás habéis ganado lo que tres años que llevamos en esta caseta de la hermandad del perdón no nos habéis dado premio este es el primer año que nos dan primer premio la verdad que contento que la gente se nota un poco la repercusión pues yo nada yo desde aquí desde el canal Sierra de Cádiz mis felicitaciones Esteban y nada que otro año pues quiero ver otra vez la feria y que feliz feliz feria volvemos con mi compañero Antonio si a ver continuamos aquí en canal Sierra de Cádiz 7 y 8 minutos de la tarde quiero saludar desde aquí nos saludan desde el Facebook Juan José Cozar Castillo nos manda saludos desde Prado del Rey ya habíamos nombrado antes a Juanma Garrido y Blanca Campanario desde Mallorca Rocío Jiménez también dice esa Carmen esa Carmen Carmen está arrasando en esta feria ojo con Carmen Mariana Morón que es mi madre dice saludo para Canal Sierra de Cádiz y todo el equipo desde aquí también un saludo para mi madre que como las buenas abuelas está ahí con alma para que sus papis sigamos trabajando un rato y Macarena Barrera que había lanzado una pregunta que le ha podido responder el alcalde para eso también podemos utilizar las redes sociales dice gracias por la respuesta pero personalmente pienso que el recinto se queda pequeño aquí todas las respuestas todas lo que nos hablan nuestros espectadores por supuesto en este caso Macarena Barrera vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta vamos a continuar con más protagonistas en esta feria de San Miguel 2019 muy pocos minutos y seguimos en directo desde el Real 7 y 7 minutos de la tarde y 9 nos vamos a la feria nos vamos a la feria con ganas sierra de Cari nos vamos a la feria nos la llevamos a casa para que la vea para que la vea desde tu casa toda la feria por la sierra de Cari nos vamos a la feria nos vamos a la feria